Es imprescindible rejuvenecer las instituciones para que nuestras necesidades y nuestras aspiraciones tengan cabida, para que seamos dueñas de nuestras propias decisiones. Las jóvenes somos la llave del cambio y H. Bildu es nuestra herramienta para ello. Algunos quieren llegar al gobierno, cueste lo que les cueste, para seguir con sus propios chanchullos particulares. Me da igual que se llame Irico de Miguel o Videgui. Tienen pactos ocultos porque tienen el mismo interés, utilizar las arcas públicas para sus propios intereses. El 24 de maio no puede quedar ni un solo voto en casa, ya que tenemos que decir claramente entre dos modelos. El modelo en el que ganamos todos y todas o aquel que permite que vuelvan los que defienden a los poderosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!